México se ha convertido en el tercer país con más niños huérfanos por el virus de la COVID-19. Ante ello, el Partido Revolucionario Institucional exige a las autoridades estatales y federales una pronta respuesta de las acciones que se están haciendo con aquellos niños y jóvenes que sus padres, abuelos o tutores han fallecido a causas del coronavirus y han quedado huérfanos. Nos preocupa como partido y queremos hacer una respetuosa solicitud sobre lo que se está haciendo para la identificación y aparte de la identificación, la atención de los huérfanos del COVID, que se puede llamar. Han sido instancias internacionales las que han estado haciendo esfuerzos a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, para ubicarlos y hay cifras en nuestro país que son alarmantes de casi un cuarto de millón de jóvenes, niños, adolescentes que perdieron o a los dos padres o a uno de ellos. En México, de acuerdo al último informe, el 4 de agosto del 2021, las estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al COVID-19 y la muerte de los cuidadores ha sido de 134.000 niños menores de 18 años. Y a comparación del 2020, en el mismo mes solo se tenía el registro de 29.587. El secretario del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Arias, comentó que es urgente que el Estado anuncie si se están implementando las acciones pertinentes. Me parece que tenemos como gobierno, como sociedad, un ojo ciego en este tema. Entonces me parece que para el Estado de Guanajuato es urgente que pudiéramos conocer, saber si se inició un padrón respecto de estos huérfanos del COVID, la atención que se les está dando, el apoyo que se les puede brindar, porque finalmente eso se puede convertir en un asunto de gravedad ante la ausencia de las figuras paternas, maternas, sean de los abuelos, sean de los papás. Es importante que las autoridades estatales implementen acciones con aquellos jóvenes y niños que se han quedado huérfanos para que no sean víctimas de las adicciones, delincuencia y grupos delictivos. Esos niños pueden ser presa fácil de las situaciones de drogadicción, de violencia sexual. Entonces me parece que es un asunto que se tiene que visualizar, que se le tiene que quitarle… No son invisibles, muchas de las quejas de las organizaciones de la propia UNICEF es que los gobiernos invisibilizan a los niños y a las niñas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.